Hola chicos, bienvenidos al curso de razonamiento verbal para cuarto y secundario. El tema de hoy será oraciones eliminadas. Este tema está ubicado en la página 84 de su libro, así que ustedes se van a ubicar en esta numeración. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de ejercicios? Básicamente nos van a plantear un texto, en las cuales cada oración está enumerada. Y de esa numeración, de esas oraciones, vamos a nosotros, vamos nosotros que reconocer una oración que debe ser descartada. Y para poder eliminar o descartar esa oración debemos tener en cuenta ciertos criterios, ¿no? Y son dos, el criterio de redundancia y el criterio de irrelevancia, ¿no? De manera reducida, oraciones eliminadas consisten en reconocer la oración que se va a desechar, que se va a eliminar, ¿ok? Entonces, habíamos mencionado criterios. ¿A qué se refiere el criterio de redundancia? Dice, cuando en un texto se presentan dos ideas iguales, ¿ya? Mantienen los temas o ideas iguales, se debe eliminar la más general, ¿ok? Por ejemplo, dice, los menires, esas gigantescas piedras erguidas, aparecen en el tiempo de la piedra pulimentada. Dos, por lo general tiene de 5 a 7 metros, pero algunos sobrepasan los 20 metros. Estas piedras altas señalan un nuevo avance en la cultura del hombre. Generalmente se hallan en hileras. Cuando están separadas, se encuentran junto a un montículo de sepulturas. ¿Cuál es el título? O sea, ¿sobre qué habla? Sobre los, vamos a colocar aquí el título. Estaría hablando sobre los, ¿ya? Many, ya, los, many, eres, menieres. Por ejemplo, menieres, esos son el título. Ahora, siempre dale dos lecturas, ¿no? Una vez que has dado la segunda lectura, ahora sí, ya has reconocido el tema, ¿ya? Y vas a, perdón, vas a reconocer las ideas. Entonces, en la oración 1, no está hablando sobre qué. Cuando dicen son gigantescas piedras, no está hablando sobre el tamaño. En la oración 2, ¿no? Dice, miden entre 5 a 7 metros, pero sobrepasan algunas 20 metros. Es decir, que son inmensas, son gigantescas. La oración 1 y 2 plantean el mismo tema. El tamaño, ¿no? El tamaño, la dimensión de esas. ¿Cuál es más genérica? ¿Cuál da menos detalles? La oración 1. 1. Correcto. Entonces, se debe eliminar. El texto 2. El Indi Raimi tenía para los Incas un significado profundo. En el sentido místico, por la estrecha fusión entre hombre y naturaleza. En una fusión de la vida cotidiana y espiritual. 3. En el sentido político y cultural, porque cada 24 de junio, se congregaban representantes de cuatro suyos como nuestra, como muestra de integración. 5. Su importancia era sumamente trascendental para el pueblo místico, político y cultural. 5. En esta fecha, las comunidades mostraban lo mejor de lo producido durante el año de las áreas de la sociedad. Entonces, si te das cuenta, hay una redundancia, ¿no? En la oración 2, dices, tiene un sentido místico. Oración 3, un sentido político. Son dos temas distintas en la oración 2 y 3. Pero en la oración 4, dice, tiene una importancia mística, política y cultural. Son puntos que ya se desarrollaron en la oración 2 y en la oración 3. Es decir, la oración 4 está repitiendo la información y es más genérica, con menos detalles. Por tal motivo, se elimina la oración 4. En el criterio de irrelevancia, se va a eliminar una oración porque se aleja parcial o totalmente del tema. ¿Ya? Se aleja totalmente o parcial, de forma parcial, del tema que se trata en el texto. Veamos. Las unidades básicas del esquema narrativo es el episodio, ¿no? Un cuento de hadas relata una historia lineal. La exposición introduce los personajes y la situación. La trama entraña una barrera que supera en el desenlace. Bueno, el episodio consta de tres partes. Exposición, trama y desenlace. ¿Ya? Exposición, trama y desenlace. ¿Cuál es el tema? Partes de un episodio. Partes, ¿ya? Del episodio. ¿Ok? Ahí lo vemos en los textos. Entonces, hay uno que no toma sobre esas partes. ¿Ok? Sería la oración dos. ¿Ya? Un cuento. Está hablando de los cuentos de hadas. No está hablando tanto de los episodios, ¿no? Entonces, se elimina la oración dos. Porque el tema es distinto. Siguiente texto. El suicidio era una alternativa noble y digna para los romanos. Está hablando sobre la visión. ¿Cómo veían ellos el suicidio? ¿Cómo veían la concepción? ¿No? Dos. El romanticismo elevado modificó la percepción del suicidio a finas del siglo XVIII. ¿No? Hubo un cambio, dice. Para los racionalistas y materialistas en el siglo... En el siglo XVIII, el suicidio era un acto privado e insignificante. Otra concepción del suicidio. Cuatro. El suicidio era considerado un terrible pecado en el mundo medieval. Otra concepción. Cinco. El suicidio infantil y juvenil se ha incrementado considerablemente en la última década. ¿Cuál es el título que podríamos dar? Concepción o concepto, definiciones, como quieran. Concepción del suicidio. ¿Ok? Entonces, hay una oración, se han dado cuenta, que no define tanto o cómo era visto el suicidio en una época del tiempo. ¿No? ¿Cuál es? La oración cinco. Muy bien. Te dice solamente que en la actualidad ha aumentado, pero no dice cómo era visto. ¿No? Cómo veían la población de ese tiempo o de una época. Ahora vamos a desarrollar esta serie de ejercicios en las cuales vamos a aplicar ambos criterios. ¿Ok? Dependiendo cuál sea el caso. Dice marca alternativa en la cual se tenga que eliminar la oración. Entonces, el insulto era material en los primeros tiempos. Entonces, ¿qué está hablando? Sobre el insulto. Dos. Para insultar a cualquiera bastaba que se echasen encima de él o bailar sobre él. Está definiendo que es un insulto. Tres. El insulto no solo resulta desagradable, sino también puede ser la causa de grandes conflictos. También está hablando una característica de los insultos. Cuatro. Después, se aplicó a hechos morales y adquirió un sentido que hoy tiene. ¿Ok? Un complemento a la oración tres. Pero sin perder la significación agresiva, violenta y bárbara de su origen. Entonces, digamos aquí, ya, que está hablando acerca del insulto, ¿no? Está hablando con respecto a eso. Aquí todas las oraciones tienen ese enfoque, definen lo que es el insulto. Pero hay una oración que de alguna manera se aleja al concepto de qué es, ¿no? ¿Qué es? Entonces, aquí la oración que se elimina sería, ¿ya? La oración uno. Dice, el insulto era material en los primeros tiempos. Pero material de qué? No define, ¿no? No te dice qué es. Cambia a partir de la oración dos. Ya te define qué es, qué características tiene, ¿no? Con respecto al insulto, definiciones y otros elementos. En la uno dice, insulto era material de los primeros tiempos. Pero no menciona mucho, ¿no? No da mucha información material, pero de qué. De comentarios, definiciones, no. Entonces, se aleja un poco del tema. Que es la definición o concepciones del insulto. Se elimina la uno. Texto dos dice, eres una grisácea tarde de otoño. Dos, no llovía, pero corría un viento fuerte. Un avión surcaba raudamente el cielo. Las hojas caían lentamente, suavemente, como si fueran plumas. Aquí está una descripción de sucesos, las oraciones. Pero, ¿ya? Hay una oración que no describe al ambiente, la naturaleza. Porque en la tarde era gris, ¿no? De otoño. Las hojas caían como si fueran plumas. Está describiendo la naturaleza. En cambio, la oración, tres, habla sobre un avión. Entonces, se elimina. Porque el tema es distinto. Texto tres. José no la reconoció tan bien, dice. Disparó sobre ella un tiro de pistola y falló. Disparó un segundo tira y ella cayó. Luego, la inmovilización. Entonces, continuando. Voy a repetir el texto. José no la reconoció tan bien. Disparó sobre ella un tiro de pistola y falló. Disparó un segundo tiro y ella cayó. Luego, la inmovilidad lo sujetó al piso. Hasta ahí están describiendo lo que le ocurre a José, ¿no? Tres. Cuando volvió, un poco en sí, advirtió que todos los fieles subían de la iglesia. Describe lo que está pasando. El sacerdote predicaba emocionado desde el altar. José siguió con paso muy lento a algunas mujeres que marchaban gritando. Una de ellas que quería huir más deprisa que las otras. Le empujó raudamente y cayó. Te das cuenta que la mayoría de las oraciones describe lo que hace José. Pero hay una que no describe. Si no habla sobre sacerdote. Entonces, la oración que se elimina es la oración 4. Siguiente texto. La guerra mundial no ha modificado ni fracturado únicamente la economía y la política de Occidente. Ha modificado o fracturado también su mentalidad y su espíritu, ¿no? Está hablando así sobre las consecuencias, los efectos, ¿no? Luego, las consecuencias económicas definidas y precisadas por Keiner no son más evidentes ni más sensibles que las consecuencias espirituales y psicológicas, dice. Los políticos, los estadistas hallarán tal vez una fórmula y un método para resolver las primeras, pero no hallarán seguramente una teoría y una práctica adecuada para anular las segundas. De ahí que se afirme que los graves problemas económicos a nivel mundial aún carecen de solución. ¿Cuál es el tema? Está hablando sobre los efectos, las consecuencias, ¿no? Con respecto a las guerras mundiales. Hay una oración, ¿no? Que por ahí pareciera que fuera la continuación de otra, pero no da muchos detalles, ¿no? No define cuál es una consecuencia, un resultado de las guerras mundiales. Esa es la oración 5. De ahí se afirma que los graves problemas económicos aún carecen de solución, ¿no? La oración 5 no habla mucho con respecto a una consecuencia de las guerras mundiales, ¿no? Como habla, las consecuencias políticas, económicas, incluso espirituales. Aquí la oración 5 se elimina. Siguiente texto. Dice, ah, ¿quién fuera fotógrafo ambulante sentado en la plazuela? Dice, amo estos fotógrafos que comparten la creación con todas las palomas y los amantes pobres. Eid, están allí con sus fachas benignas, magos que eternizan en una cartulina del amor de paz. En el pasaje de Santa Rosa hay fotógrafos. Aquí el texto está haciendo un comentario, una descripción con respecto a los fotógrafos. Entonces, hay una oración que no habla sobre una especie de comentario, descripción sobre ellos. ¿Cuál es la oración? 5. Dice, hay fotógrafos, dicen, tal avenida, pero no te describe cómo es su apreciación con respecto al narrador, ¿no? 6. Actualmente su conversación abarca a todo el mundo. La margarina es un cuerpo graso que presenta como pastas untuosas. En el mercado peruano existen diversas marcas de mantequilla. 4. Su consistencia sólida es 85% y líquida de agua, dicen, y 15% restante, ¿no? Su valor proteínico es similar al de la mantequilla, ¿no? 789 calorías por cada 100 gramos. Aquí, ¿cuál es el tema? La margarina, porque todos describen y hablan más sobre la margarina, ¿ok? ¿Cómo lo deduzco? Por la última oración, su valor proteínico es similar al de la mantequilla. Luego acá te dice características de la margarina. Hay una que no habla acerca de la margarina, ¿y cuál es? La oración 3. Te habla sobre los tipos que hay de mantequilla en el mercado, ¿no? O marcas, ¿verdad? En el mercado comercial, ¿qué dice, no? 7. Mucha gente cree que la razón de que el heavy metal suena tan fuerte se debe al volumen de la música, pero eso es falsa, te dice en la oración 2. 3. Se debe realizar, se debe en realidad al uso en su composición de inarmónicos, y sobre todo, a que los instrumentos de cuerdas tocan lo mismo al mismo tiempo. Los inarmónicos son notas que rompen la armonía tradicional de la música. El ritmo cuadrático de la batería constituye a la rudeza musical del heavy metal. Aquí está hablando características del heavy metal, ¿no? De este ritmo, de este género musical. Entonces, está hablando con respecto a eso. Hay una oración que no se relaciona directamente con el heavy metal. ¿Cuál es la oración? 4. Porque en la oración 4 el tema son los inarmónicos, ¿ok? Entonces, siempre busquen esos criterios de redundancia o incoherencia, ¿no? El tema se aleja del texto. Ahora ustedes van a tener como tarea, chicos, la página 87 y la página 88. Sería su tarea para la próxima semana 87 y 88.